¿Qué es el Teatro San Martín? que es una obra de teatro que está en este mismo lugar los jueves, viernes y sábados a las 20 y 30 y bueno, para nosotros obviamente es un honor siempre tenerlo en el programa y pensar que esta obra de teatro se da en el lugar donde Gardel cantó una de sus últimas veces, ¿no? La última vez La última vez Sí, sí, después de acá ya no cantó más en ningún otro lado viajó, nosotros ya teníamos que ir, ya teníamos la quiera preparada Sí hizo función sábado, una sola función y dos el domingo una a la tarde y una a la noche y después cuando sale, canta afuera la gente lo estaba esperando canta ahí afuera se paró el tránsito, el tranvía y un colectivo que pasaba o sea, la gente estaba el teatro estaba lleno, ¿no es cierto? pero al margen de eso pienso que costaba un peso la entrada que yo digo un peso que en realidad por ahí era plata en ese momento un peso ¿no es cierto? Sí, sí era un gesto, ¿no? también el hecho de haber cantado para la gente Sí, una costumbre parece ser porque después me enteré que también otros cantantes a veces salían para la gente que no tenía plata para pagar la entrada o porque no pudo entrar porque no había lugar entonces canta afuera yo pienso que mayormente debe ser gente que no pudo pagar ¿no es cierto? porque en esa época en Urquiza no había tanta gente ¿no es cierto? como para que este teatro tiene 450 localidades una entrada a la tarde, el sábado, el domingo indudablemente para gente que no ha tenido un dinero no podía pagar pero sí, le encantaba Gardel y bueno No, no, claro yo me pongo a pensar bueno, en este espectáculo que si bien es un homenaje a Gardel lo homenajea de un lugar distinto usted hace de un poeta llamado Bocar Cángel Bocar Cángel Bocar Cángel que bueno, está justo homenajeando a Gardel bueno, homenajeándolo de alguna manera está haciendo un recorrido sobre su obra sobre sus mejores tangos y justo casualidad el mismo día que Gardel cantó en este teatro por última vez la obra encara esa noche esa última noche de un lugar distinto a mí me gustaría saber antes de conversar hablar sobre la trama de qué trata la obra cómo está encarada qué es para usted Gardel qué significa la figura del Sorsal qué es una figura imprescindible para todo argentino para mí, digamos, de acuerdo a lo que ha pasado mi niñez está conectado con el tango porque en casa la hermana menor de mi mamá se escuchaba la radio y se escuchaba tango mi padre era italiano y cuando escribía Italia ponía ópera nos encerraba en el comedor y ahí escuchaba ópera y escribía pero se escuchaba la radio las telenovelas y el tango fue algo para mí mis comienzos conocí a las orquestas porque cuando ya era adolescente iba a bailar al club las orquestas llegaban a los clubes de Troil o Pugliese venía la orquesta ¿no es cierto? y bueno, se bailaba la diferencia de lo que es ahora ¿no es cierto? donde la gente cuando va a ver un espectáculo musical generalmente gritan o bailan pero nadie baila nosotros bailábamos después venía una vez que terminaba la típica que bailaba que tenía un spa un tiempo después venía jazz y por ahí había orquestitas de jazz y si no, discos pasaban discos y ahí, bueno eso era muy común todos los fines de semana había una orquesta y después no es que hacían un solo club en Villa Elina por ahí venían al Casba que era un club que tenía mucho espacio y después por ahí después se iban a Munro o iban a Torcuato o iban a distintos lugares en una noche hacían poquete tocaban no toda la noche hacían un espacio de, digamos de varias dos o tres entradas de media hora después se iban no mucho más a veces se tocaba más depende de qué orquesta bueno yo conocía a Pugliesi a Troilo lo siento a Tanturi todos los ¿a usted no se lo dio por tocar? ¿eh? ¿a usted se lo dio por tocar? no, no, no me tocaba la guitarra pero de, de, de digamos de cantaba sin saber nada de lo que era la guitarra y después bueno me gustó el jazz ¿no es cierto? cuando venía Luis Antro lo iba a ver no me refiero más que nada para el público que solamente que a veces piensa que el tango no me gusta ¿no es cierto? que hay gente que dice no me gusta el tango el tango es música vos no podés llegar a Piazzolla o cosas no es cierto a lo que se toca acá que esta es una orquesta maravillosa este esto es un espectáculo que hacemos que es insólito esto tiene 25 músicos no hay ningún espectáculo en la ciudad de Buenos Aires en la capital que haya 25 músicos en escena con actores esta es la orquesta de Buenos Aires la orquesta de tango de Buenos Aires entonces yo viste digo para que venga aparte la historia que nosotros contamos que es muy linda y esa es mi vinculación con Gardel digamos más que nada Gardel fue para mi un poco cuando era más grande ¿no? este cuando vi sus películas y empecé a distinguir entre un cantor y otro ¿no? el Gardel que igualmente ha quedado inmortalizado debido a sus películas ¿no? porque en esa época creo que el que más yo tenía era Magaldi no tanto Gardel pero Gardel para mí cantaba mucho mejor que Magaldi o cualquiera era un cantante maravilloso cantaba era podía haber cantado óperas si te hubiera preparado tenía un timbre de voz también un timbre de voz especial y si ves las películas de Gardel le digo para que la gente Gardel vos ves en las películas no es muy buen actor se las remusca como cualquier otro pero cuando canta le pasan cosas por eso tiene una cosa cuando canta mi Buenos Aires querido ya no está actuando está sintiendo y para mí eso es un cantante ¿no es cierto? la ópera yo escucho ópera a veces pero vos escuchás a la Calas y la Calas me hace llorar me emociona porque tiene otra cosa y eso es cantar no es solamente ser afinado de cantar de alguna manera bien y si no ¿qué te pasa con eso? individualmente cantar mi Buenos Aires querido en la película estaba conectado con la realidad el tango tenía que ver también con el espacio donde uno vivía y demás bueno esto es un poco lo que nosotros mostramos en la obra o sea volver a recordar y aparecen estos personajes que no lo pudieron ver todo lo que pasa y lo nuestro se convierte en una comedia musical hay momentos casi de Bodeville ¿no es cierto? bueno bueno él es atractivo justamente que también de la apuesta ¿no? que nos propone un viaje en el tiempo al espectador y que también nos involucra de alguna forma lo hace parte también al espectador porque bueno estamos entre ellos entre estos personajes y lo involucra sí o sí y bueno yo quería saber qué te transmitió a vos a ver bueno ponerte ahí en el escenario donde cantó Gardel pero yo no me quedo solo con que aquí cantó Gardel sino que sus tangos también siguen sonando ¿y tangos? ¿cómo? sus tangos también siguen sonando como que no es que solo cantó sino que los tuvimos claro se sigue cantando lo que él cantaba y tiene ¿viste? el público el público es mayormente digamos de gente grande pero la gente que es joven que viene le encanta se quedan emocionados es lo que te pasó a vos esos chicos ¿no es cierto? o sea que no es una cosa así distante fue lo primero que cuando me propuso la obra Nelson Valente el director que yo le dije yo no quiero que hagamos una cosa nostálgica o sea que que sea tiene momentos ¿no es cierto? de nostalgia en algún momento pero el resto del espectáculo es divertido no pasa por una cosa no el pongo no es solo nostalgia sino que está vivo y como lo vivía esa gente ¿no es cierto? porque esa gente no lo vivía porque vivía la actualidad ahora es como decir está allá no es música ¿no es cierto? y bueno los chicos y la gente que canta son maravillosos vivieron buenos actores y bueno creemos creo que hacemos un espectáculo no común ¿no es cierto? dentro del musical ¿no es cierto? y fundamentalmente teniendo esa orquesta con Cuachi con Carlos Cuachi y Marconi recién entró Marconi una semana dirige uno otra semana dirige otra claro los dos son los directores la orquesta es mucho más grande lo que pasa es que no entran los músicos en el escenario es una orquesta de 30 a 40 músicos acá hay 25 más o menos 25 o 30 a veces depende claro bueno yo me ponía a pensar en esta obra donde indudablemente ocurre la magia a mí me ha conmovido bastante porque toca fibras sensibles ¿no? el hecho de la nostalgia de que a veces hay un pasado ¿no? un pasado yo me pongo a pensar que bueno su personaje cuenta por ejemplo aquella noche última noche cuando cantó Gardel que influyó que marcó su vida que una chica haya venido y le diga escúchame pibe levantate que te regalo mi entrada para que entres en el lugar mío así comienza a contar el espectáculo comienza o sea pienso a contar mirá vos es increíble pero la semana pasada nosotros tuvimos un espectador que vino que lo vio a Gardel cuando tenía 6 años no lo puedo creer claro bueno toda la gente después lo saludamos al final tengo fotos con él vino con el padre tenía 6 años y cuando salió Gardel por esta puerta dice estaba distinto ya venía con la guitarra en la mano Gardel para cantar en la calle y estaba ahí y le dijo al padre papá Gardel y Gardel le dijo si pibe ahora voy a cantar no es cierto dice y bueno tiene 92 años ahora es de 1927 yo cuento como que tengo 8 no es cierto pero había una persona ese señor después nos contó él hacía bóvedas cuando fue mayor grande trabajó haciendo bóvedas como constructor en la chacarita entonces todos los días toda la gente se preguntaba porque hay músicos que iban a la chacarita y veían a Gardel siempre con un cigarrillo se los ponía este hombre ponía un cigarrillo en los dedos de Gardel todos los días conocí esa historia y trabajó hasta los 70 años como constructor no es cierto ahí bueno o sea una persona un chico bueno y hablamos de eso del barrio el lugar donde vos el barrio lo que tiene que mi barrio es mi barrio no es cierto se ha perdido ahora no es cierto la cosa pero igualmente acá en Urquiza la gente se considera Urquiza tiene una identidad de otra manera distinta que la otra a mi me gustaría preguntarle también ya que en la obra recrean esta que cuántas veces en la vida viene alguien y te da esa tarjeta esa invitación esa entrada hacia que vos sueñes con un futuro como quizás a usted le ocurrió alguna vez esa clave para ser actor ¿no? usted a quién cree o de quién cree que usted recibió alguna de esa invitación en la vida real ¿no? claro sí, sí o a quién le digo yo soy actor gracias a una persona bueno que Camilo Dapasano que era profesor en la Escuela Nacional de Arte Dramático se llamaba Conservatorio en la Escuela Nacional de Dramático yo empecé a hacer Teatro San Isidro él fue el que un día estábamos haciendo en familia de Florencio Sánchez lo hacía Damián y había un pasillo me acuerdo en ese lugar porque era una escuela que tenía un salón de actos y ahí nosotros trabajamos ahí y él me dijo usted tiene ciertas condiciones porque no estudia y fue ahí donde yo fui al conservatorio rendí examen se rendía había que rendir dos exámenes antes de entrar para ver si rendí examen y yo trabajaba ganaba muy bien pero los horarios no coincidían yo tenía que entrar en el conservatorio 6 menos cuarto y yo salía del empleo a las 6 en paseo Colonia Garay en Grafex y yo llegaba tarde no podía entonces el director de Nocera me llamó y me dijo mire usted tiene que venir acá a las 6 menos cuarto yo no puedo permitir que usted venga se pierde casi la primer clase la pierde si no lo soluciona en un mes en este primer mes se tiene que ir entonces yo dejo mi trabajo conseguí otro trabajo igualmente pero renuncié a mi trabajo que yo ganaba muy bien tenía 20 años ¿no es cierto? y ganaba bien pero empecé a trabajar a los 16 con relación de dependencia porque ahí decidí fue un momento de decisión es decir cuando estaba en San Isidro yo no no pensaba ser actor pensaba una cosa diletante me gustaba trabajaba pero no vivir una profesión de alguna manera que tampoco era que mañana una vez que egresaba al conservatorio iba a tener trabajo pero uno decide fue con una decisión y tomé otro trabajo que terminaba a las 3 de la tarde me levantaba a las 6 para entrar a ese laburo o sea fue un momento de decisión pero porque alguien me dijo usted tiene ciertas condiciones para mí esto es fundamental ¿y si fue su ticket? quizás fue su ticket quizás sabe es mi ticket él me dio el ticket me pasó el ticket decirme tal cosa y tal otra se tomó el trabajo quizás no se lo dijo a todos mirá que éramos muchos ahí no se lo dijo otros chicos después fueron a fan de actores también estaba con nosotros su copidón en el grupo pero él entró un poquito después y fue actor y dirigió y demás pero me dijo a mí sí, sí, sí que increíble nada más el hecho de no, no es que yo era el mejor había otro que era bueno pero bueno no sé por qué por ahí estaba dentro del estilo que él consideraba o lo que sea y eso bueno me definió después de alguna manera o sea otra gente también el gesto es lo que te quería decir para mí eso es fundamental viste no es solamente decir yo quiero ser actor o yo quiero ser músico hay que tener condiciones ¿entendés? o sea es lo primero que creo que alguien se lo tiene que preguntar ¿cierto? para ser médico para ser otra mente te tiene que gustar la profesión no es saber para disfrutarla y gozar no es solamente decir bueno voy a hacer tal cosa porque voy a ganar dinero sí no es que yo fui elegí eso porque iba a ser famoso o no no sabía si iba a ser famoso o no me gustaba ser actor es lo primero que creo que alguien se lo tiene que preguntar yo jugué al fútbol y pude pude haber quizás si me hubiera seguido quizás hubiera pero no hubiera sido un buen jugador de eso estoy seguro ¿no es cierto? quiero decir el fútbol también ¿no es cierto? pero es como decir no solamente estás en un lugar sino como una decisión es que no todo el mundo tiene esa suerte ¿no es cierto? pero se lo pregunto cuando alguien me dice yo quiero ser actor ¿a quién tengo que ir a ver? ¿dónde a estudiar? ¿viste? 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 ¿estudiado? ve ¿no es cierto? porque bueno eso es lo que yo pienso ¿no? sí son esos gestos que te cambian la vida rotundamente son esos gestos significativos que te marcan para toda la vida bueno justamente esta historia ¿no? mi padre lo primero que me dijo ¿cómo dejaste el trabajo? claro yo ganaba más que mi viejo claro estando en la misma empresa mi viejo hacía otro trabajo pero yo era vendía en el sueldo y aparte vendía mi papá no podía creer que yo dejara ese trabajo que era un trabajo que todos era otra época vos llegabas a ser gerente la empresa era una empresa muy grande tenía sucursales en México en Chile en Uruguay en Paraguay era una empresa realmente la más importante en el mundo de la imprenta yo dejaba eso después tuve mis compañeros cuando he trabajado en el Maipo no en teatro nunca vinieron pero cuando trabajé en el Maipo aparecieron los compañeros que eran gerentes que bajaron de Córdoba o de Mendoza que tenían una reunión acá me decían che Carnaghi te queremos ir me esperaron porque no tenía mi teléfono y nada queremos que que Olmedo diga tal cosa de nosotros bueno y retomando esto que también nos comentabas que lo lindo de la obra también es que entremezcla humor la música te conmueve te emociona pasa por muchos estados y sobre todo cuando Pupé esta joven que vuelve a su barrio y ve todo tan distinto y yo me ponía a pensar dentro de unos años cuando nosotros estas cosas cambian nuestros lugares de pertenencia los lugares donde nosotros nos sentimos cómodos nos sentimos bien y yo lo que le quería preguntar es que lugar elegirías que te gustaría que quede intacto para para siempre como ese lugar de refugio donde uno se siente muy bien un lugar que me gustaría que quede intacto en general tiene que ver ya sé que no que no existe ¿no es cierto? no pero no elegiría siempre algún lugar donde me he ido de vacaciones ¿no es cierto? y que también me hubiera gustado que estuviera intacto siempre busqué cuando era chico me iba a Uruguay porque tenía amigos en Uruguay no a Punta del Este yo conocí Punta del Este cuando no existía Punta del Este casi yo era muy pibe empecé a ir a Uruguay a los 16 años 17 años ya trabajaba entonces tenía amigos y fui allá este no digamos no exactamente Uruguay sería un lugar de acá de la Argentina que está cambiado ¿no es cierto? totalmente de donde disfruté muchísimo que iba fui varias veces con mi familia lugares de muy poca gente muy poca gente ¿no es cierto? encontrar contacto con la naturaleza ¿no es cierto? donde mis hijos disfrutaron disfrutaron gozaban ¿no es cierto? bueno ese tipo de cosas esos lugares que cada vez menos encontrás me hubiera gustado que ese lugar que es más Mar de las Pampas ¡oh mi lindo! que lindo cuando yo conocí Mar de las Pampas cuando no iba nadie no había no había ningún restaurante no había nada nada no existía el teléfono entonces juntábamos hongos porque la persona que me alquiló era un bañero nos dijo cuáles eran los hongos para juntar mis hijos que construían porque había gente que íbamos a la playa jugábamos con unos pescaditos así bueno es un lugar que yo hubiera mantenido y bueno otros lugares que también se transformaron pero no no también porque el barrio cuando el barrio de Villa de Lina cambió yo sabía que iba a cambiar también volver de nuevo a eso volver a ser chico bueno sí correr por la calle de tierra cuando llovía nos poníamos una bolsa íbamos por el barro descalzo corriendo el fútbol lo que sea bueno son espacios donde uno fue fue feliz pero también fui feliz grande y bueno y disfruto también mi casa o sea también saber disfrutar lo que hay lo que exurre pero bueno ya no es el barrio como antes existía por ahí a mí esa parte me hizo como un hueco en el pecho me emocioné porque uno tiene a pesar de por ahí la diferencia de edad y esas cosas uno siempre tiende a pensar que lo que pasó fue mejor y que por ahí cuando era chico había otras cosas en mi barrio en Lugano y ahora veo que bueno cada vez hay menos en el sur está como muy postergado y eso un poco el ahora yo no puedo evitar ponerme a llorar por ejemplo con esta chica porque realmente ella lo decía de una interpretación tan profunda que cuando entró y empezó a mirar para arriba decía yo quiero mirar el cielo y ahora está lleno de edificios y eso es algo que hasta lo vemos en la ciudad cuando nos paramos hasta en Plaza de Mayo y vemos que todo va creciendo para arriba pareciera pero la obra tiene eso de que de repente bueno tienes esa esa comicidad esa esa complicidad con el público muy importante que busca todo el tiempo conectarse que lo hace lo integra y de repente tiene estos pequeños momentos de luz de magia que a uno lo dejan bollando y eso es lo mágico que tiene la historia creo ¿no? el barrio cuando lo que tenía cuando yo era chico yo nací en Avellaneda pero mi viejo compró y tenía 5 años ahí en Villa Violina que es partido de San Isidro el barrio era digamos se bailaba en la calle en el centro si mi mamá tenía que salir me dejaba en la casa del vecino o la vecina también se dejaba y nos ayudaba mi viejo era carpintero y cuando hacía algún trabajo y demás para alguien no se lo cobraba le cobraba el material nada más pero no le cobraba mi viejo edificó y bueno lo ayudé yo pero lo ayudaron los vecinos había un amigo de él que venía a ayudarlo fines de semana para poner los ladrillos lo fue construyendo digamos hoy yo acá en Urquiza cuando yo llegué a donde estoy viviendo que llegué en el año 78 primero vivía en la avenida los incas y triunviratos departamentos también todos nos conocíamos cuando llegué lo primero que un señor que estaba yo soy fulano de tal para cualquier cosa así hacia las 2 de la mañana usted me toca el timbre para lo que necesite si necesita dinero también no al día que yo llegué sino un poco una vez que nos conocíamos y en cambio ahora hay gente que pasa entra con el auto o deja el auto y no me saluda o sea la gente acá me da una habla de esas cosas de gente grande y decir ¿cómo no te saludo? vos sos conocido no hay gente que te mira pero es como que no permite que vos hola ¿qué tal? buen día hola buen día pasa ahí yo qué sé si me saludo con la persona que va que va a la vereda buen día o con los chicos porque hay un jardín por haber hecho Soy Luna entonces los chicos me miran y pasa la madre y me sonríe pero si no veo en el edificio que está enfrente que no con coches importantes porque es un edificio con gente que tiene no es un departamentito sencillo sino que y largamente tiene cierto dinero y bueno no veo a nadie que me diga hola ¿qué tal? y salíamos cuando yo llegué brindábamos y yo pasé navidad de su año nuevo en la casa del vecino toda mi familia con la gracia de él eso no existe bueno yo creo que la obra recupera la obra recupera claro habla de eso recupera un poco estas cosas de la amistad con el otro por lo menos nos pone en jaque por un momento por ese tiempo que dura la obra nos pone en jaque estas cuestiones que creemos que por el día a día uno las va pasando por alto pero digo son cosas que se perdieron y si yo creo que también la orquesta la orquesta los actores hacen que ese momento de magia hagan que por lo menos por un momento uno no deje de pensar que en ese lugar donde estés tan parados en algún momento estuvo cantando Gardel ese lugar tiene un poquito de magia claro cantó Magaldi ahí hay están todos los cantantes si ustedes leen después que pasaron por este teatro ¿no es cierto? sí, sí es eso ¿no? o sea yo qué sé de la misma manera cuando voy a más a alguien ¿no es cierto? de los cantantes saber que podés un contacto era distinto ¿no? no venía era vos no prendías el televisor ¿no? felices se pasaban de vez en cuando una película entonces el hecho de la persona en vivo que volvías a alguien tenía un atractivo que se ha perdido ¿no es cierto? yo me encantaría decirle que para nosotros es una alegría inmensa que a ustedes nos reciba que nos abra las puertas nosotros nos sentimos la verdad hablo por mí también que nos sentimos muy honrados de que usted nos respete de la misma manera que nosotros respetamos a usted no, no, no valore nuestro trabajo se acuerde de nosotros para nosotros es muy importante que usted nos tome en cuenta y nos gusta siempre que yo te agradezco porque la verdad que cuando nos conocimos por primera vez en Casamiento que hicimos la obra en San Martín también ¿no? muy ameno me parece bárbaro es que yo creo que es eso ustedes son curiosos la vida hay que ser curioso nunca decir no, esto no me interesa primero ver ¿por qué? ¿qué pasa? y le gusta a determinada gente y a mí ¿por qué no? es ser un curioso curioso de la vida y después bueno decidí qué es lo que más te interesa o no pero no ¿cierto? yo creo para mí no es que descubrí esto cuando era chico soy un curioso sino que me fui dando cuenta después ¿no es cierto? que es algo que me pasó ¿no es cierto? yo me iba yo iba al museo de pintura a los 15 años ¿no es cierto? y no era actor todavía no tenía nada que ver ¿puedo haber sido pintor quizás? no, no tampoco me interesaba la pintura y compraba libros de pintura no es que me pareció me visité todos los museos no, no fui al museo de arte moderno ¿no es cierto? fui un día ¿no es cierto? pasé y me metí y dije ¿qué es esto? me gustaba la pintura yo compraba libros de pintura revistas que todavía tengo y las tiene mi hija que también le gusta y me gustaba la música entonces compraba discos ¿no es cierto? pero bueno era muy común pero bueno y como me gustó el jazz o lo que sea y me gustó después también nosotros músicos ¿no es cierto? este no solamente los extranjeros hoy escuchaba lo de Mercedes Sosa que estaban presentando Mercedes Sosa cuando viene ¿no es cierto? y canta en el ópera ¿no es cierto? bueno no podés una cantante maravillosa ¿no es cierto? varios este es eso no porque la música porque fulana es de tal piensa de tal manera o tal otra no es una cantante genial y lo que dice es verdad lo que dice es verdad claro bueno Atahualpa Yupanqui ¿no es cierto? el que habla del hombre Roberto de mi parte también agradecerle por el respeto por esperarnos por el tiempo porque siempre nos reciben muy de una manera muy cálida y la verdad es que como dijo mi compañero a mi también la obra me emocionó porque más allá de llevarnos en el tiempo te transmite muchas cosas con el teatro con esto que decías al principio esto de sentir de transmitirte lo que uno siente lo que sienten esos personajes y la verdad es que admiramos hablo por los dos también admiramos mucho su trabajo para mi y para nosotros es un honor estar acá y agradecerle muchísimas gracias la verdad gracias a los dos gracias